Máximo común divisor de tres números. Factorizo. 2, 6, 2, 3, 3, 1, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. 12 es 2 al cuadrado por 3. 18 es 2 por 3 al cuadrado. Y 24 es 2 al cubo por 3. Comunes. ¿Cuáles son comunes? 2, ¿cuál es el menor exponente que tiene? ¿Cómo? ¿Y el 3? Muy bien. Máximo común divisor de 12, 18 y 24 es 6. Yo no voy a hacer más, porque es siempre lo mismo. Tenéis que haceros vosotros. Y el sábado y el domingo... ¡Nótro! 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 ¡Nótro!